Un día de julio donde se presenta un trabajo de la creación del observatorio llevado adelante por la Cámara de Comercio de San Rafael y otras instituciones del ámbito académico, del ámbito docente, institutos terciarios, universidades. También está la presencia de gente de enseñanza media, de la Municipalidad de San Rafael y de otras instituciones que forman parte del tejido social. Esto cuando se originó en su comienzo fue poner en valor la necesidad de contar con información vinculada al ámbito universitario en particular, el ámbito académico y sobre todo información de relevancia y fundamentalmente sistematizada y actualizada. En tal sentido es información disponible para todos los actores sociales y busca en particular contribuir a crear mayor valor agregado y mayor disponibilidad en cuanto a oferta académica de la región, fijándonos como meta en el sentir y en el acuerdo entre todas las instituciones, contribuir justamente al crecimiento de San Rafael como una ciudad del conocimiento y un polo de desarrollo desde el ámbito de la educación superior, teniendo en cuenta tanto las carreras a nivel de las humanidades como también de la ciencia y la tecnología. Mucha información final se va justamente a exponer en la presentación de hoy, pero pone en vigencia y pone sobre la mesa realidades que transitamos las distintas unidades académicas y las distintas instituciones que damos nuestra oferta sobre el medio, donde hay puntos para mejorar, hay puntos para críticamente sentarnos sobre la mesa de afianzar vínculos y esfuerzos comunes y hay puntos o indicadores justamente que muestran posibilidades de crecimiento y muchas demandas que en algunos aspectos la sociedad hace sobre el ámbito de la institución académica. ¡Gracias!